Madrecita idolatrada Como reliquia sagrada Tu imagen llevo en mi pecho Madrecita dulce y buena Mi tesoro más preciado En tu ausencia está mi pena Porque no estás a mi lado Madre, las cinco letras más bellas Que jamás el hombre oyó Madre, celeste ritmo de estrellas En tu nombre escucho yo Sueño que fui para ti una ingrata Que jamás debí marchar Rezo y tu imagen se retrata Como virgen de un altar Madrecita dulce y buena Mi tesoro más preciado En tu ausencia está mi pena Porque no estás a mi lado Madre, celeste ritmo de estrellas En tu nombre escucho yo Madre, celeste ritmo de estrellas Madre, celeste ritmo de estrellas